Soy Purificación Jaquet, presidenta de la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares y subdirectora general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Me complace hacer la entrega virtual de la distinción del sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria en la modalidad de bibliotecas escolares a dos centros educativos. El primero, el CEIP Plurilingüe Montemogos, situado en Beluso, Bueu, de Galicia, por su proyecto Feria de la Ciencia y la Literatura, Mujeres y Ciencia. Es un proyecto cooperativo intercentros que promueve la igualdad de género poniendo en valor el papel de la mujer en el ámbito científico y tecnológico y haciendo visible a la comunidad escolar el trabajo y el aprendizaje del alumnado mediante la organización de un evento de difusión y transferencia del conocimiento. Hola, soy María José, maestra y coordinadora de la Biblioteca Escolar en el Colegio Plurilingüe de Educación Infactil y Primaria Montemogos, en Beluso. Apoyada por un equipo compuesto por Moisés, Ana, Carmen, Vito, Sole y Vanessa, es un orgullo para nuestro centro recibir esta distinción. Todavía recuerdo el momento en que leí el email donde se nos comunicaba que nuestra biblioteca había conseguido esta distinción. ¡Nos conseguieron el sello CCB! Mujeres y Ciencia parte de nuestro proyecto documental de centro Avelas Aynas, Her Story, cuyo objetivo es crear, concienciar y poner en valor el papel de la mujer en diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito científico, dando a conocer a científicas de todos los tiempos, de todas las nacionalidades, así como sus aportaciones. A partir de la lectura del libro La señorita Babel, de la autora Lericia Costas, el alumnado de sexto de primaria, diseña y explica al público, siguiendo el método científico, diferentes experimentos durante la Feria de la Ciencia y la Literatura, organizada por el Instituto de Educación Secundaria Joan Carballeira de BUEU. Esta feria es una iniciativa colaborativa de todos los centros del entorno, apoyados por el Ayuntamiento, por el Museo Masó y otras entidades culturales y comerciales. Parte de nuestra colaboración se gesta en un lugar muy especial del centro. Estamos yendo hacia un lugar muy particular dentro de nuestro centro, el laboratorio. Tenemos la gran fortuna de tener una biblioteca y un laboratorio de fácil acceso. La biblioteca de la Ciencia y la Ciencia La biblioteca de la Ciencia